Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Y antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. En Santos Laguna se ven como aspirantes al título. El conjunto de Santos Laguna tomó una bocanada de oxígeno luego de ganar en Querétaro. El ánimo ha mejorado dentro del grupo, así lo aseguró el ecuatoriano Ayrton Preciado, autor de los dos primeros goles en la corregidora. Muy contento, con confianza por los goles, me ayudan mucho para esta final del torneo. Creo que el equipo no venía por una buena fase. Esto nos ayuda mucho en el tema anímico, retomar esa confianza y sentirnos capaces de dominar al rival, comentó Preciado. El delantero dijo que el cierre de torneo deberá ser tomado con mucha seriedad, ya que cualquier tropiezo puede significar una catástrofe para los albiverdes. Enfrentaremos los partidos con mayor responsabilidad sabiendo que son finales para nosotros. Empieza una parte importante para todo el club, no tenemos que guardarnos nada, mencionó. Preciado fue claro y dijo que buscará repetir la clasificación a la gran final del campeonato, ya que considera el plantel guerrero tiene toda para volver a aspirar al título. Siempre me propongo llegar lo más lejos posible, pienso que Santos tiene plantel para conseguir lo que conseguimos el torneo pasado, llegar a la final y ganarla porque se nos escapó. Merecíamos más pero creo que el plantel para conseguir ese objetivo y mucho más finalizó. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.